Bendito el nombre de Jesús Ya hicieron de todo para hacerme mal Ya intentaron convencerme, no voy a conseguir Me arrogaron en el calabozo, intentando apagar mis sueños Los sueños que hubieran, yo soñé para mí Malos sueños del presente, no pueden morir Aunque sean comprendidos, todos mis hermanos Pueden hablar de mí lo que quisiera, obligarme a quedar solito A Dios me dice que está conmigo, yo sobreviví Y hoy estoy aquí Y nadie va a impedir que yo reciba mi victoria Soy Dios que me llamó y escribió mi historia El enemigo quiera o no quiera, yo estoy aquí Hoy estoy aquí El enemigo hasta pensó que no habría existido Comentó a todo el mundo que había perdido Pero para de cuesta ver, yo estoy aquí El enemigo hasta pensó que no habría existido El enemigo hasta pensó que no habría existido Para mí, yo comprendo muchas cosas Que me aconteció Pero yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo En el Dios que me ama, me cogió y salvó mi alma Y no es cualquier tempestad que me va a destruir Aunque todos mis hermanos se olviden de mí Tengo certeza que el camino Dios preparó para mí Y quien quisiere confíe y espere Quiere saber ahora mismo creer Es mi obar que por mi venera Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y nadie va a impedir que yo reciba mi historia Pues fue Dios quien me llamó y escribió mi historia Yo me metí lo que la o no quiera, yo estoy aquí Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí He venido hasta pensó que no habría existido Díganos Yo estoy aquí, pero para después saber, yo estoy aquí.